Hoy en redes sociales está circulando una captura de pantalla de un supuesto comunicado que se dio en la Secretaría de Comunicación, en la que indica que como parte de la identidad del gobierno federal de este sexenio, se suspende el uso de la frase sufragio efectivo no reelección, esta famosa frase de Francisco I. Madero. Y a ver, obviamente, obviamente esta captura de pantalla saltó las alarmas de todos los tuiteros, neoliberales, conservadores, fifís, incómodos con este nuevo régimen. Aseguraron que la Cuarta Transformación ya preparaba este macabro plan para el siguiente sexenio para destruir la democracia o lo que tenemos de ella en México. Y déjenme decirles algo, no crean todo lo que leen en internet, de verdad, no crean todo lo que leen en internet, hay que checar mínimo dos, tres veces si eso es real o al menos dejen que nosotros lo hagamos y confíen en lo que les decimos. De entrada, creemos que la 4T, neta, la mayoría de la gente cree que es tan pendeja la 4T, que esto es probable, que esto es posible. Sin embargo, bueno, este es el macabro plan. Vamos a quitar de toda la comunicación la frase, y aparte la comunicación interna, de nuestros correos, la frase sufragio efectivo no reelección, para que nadie se dé cuenta de la reelección. Bueno, de entrada. Es que es tan torpe que no los culpo si alguien pensó que esto iba en serio. Y no estoy diciendo que no iba en serio. En efecto, eso supuestamente es un mail de comunicación dentro de la SCT, pero ahorita les vamos a explicar a lo que se refería. La oficina de la presidencia aclaró para El Universal que este oficio no es real. Ojo, pero fuentes del área de comunicación social del gobierno federal le dijeron a Forbes, a la revista Forbes, que la instrucción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ojo, es una aclaración interna de que la frase acuñada por el presidente Madero, otro dirigente revolucionario, se tenía que quitar. O sea, es un error que la frase es de Madero, no de Zapata. Recordemos que hoy, este año, el 2019, se escogió que fuera el año de Zapata. Esta famosa frase, sufragio efectivo no reelección, no es de Zapata, aunque usted no lo haya notado, señora. Y vaya que eso es contrario a lo establecido con el manual de identidad de la administración. O sea, basta ser, de verdad, ya tener posgrado y maestría en teorías de conspiración. De verdad, no tomen todo lo que les llega como un pretexto para que piensen que este gobierno ya hizo su plan macabro, ya hizo todo para quitar por dedazo las cosas que le incomodan. Por favor, no se pongan de conspiracionistas creyendo que después van a querer eliminar la frase de tierra y libertad y todo. Podrán querer tumbar los organismos autónomos e irse contra la sociedad civil. Pero créanme que no es como que ya encontramos el hilo negro porque debe eliminar en su comunicación interna una frase que ni siquiera de Zapata. A ver, podrán quitarle, por error, quitarle programas a mujeres violentadas, o por error acabar con las estancias infantiles, o por error equivocarse en la redacción de la Constitución, o poner un ministro de la Suprema Corte que sea esposo de tu contratista favorito. O el fiscal general. O se podrán equivocar y escoger un fiscal carnal. Pero nunca. Bueno, puede ser, puede ser. Entiendo de dónde viene esta preocupación, pero por favor, no se pongan conspiracionistas creyendo que después van a querer eliminar la frase tierra y libertad. Miren, tal vez solo se trata de que la identidad de gobierno tenga una congruencia histórica. No fue Zapata el que dijo esa frase. Si tienes una imagen de Zapata, pues no le pones una frase de Francisco I. Madero. El caso es, el caso es... Bueno, si eres de Atiro y Gutiérrez Muley. Ah, sí, bueno. Puede ser, estamos viendo muchas cosas. El caso es, no pensemos que este es el primer paso para quitar temporalmente otras frases como la patria es primero del Senado de la República. Dentro de la asesoría política que les damos a la 4T desde Diario de Confianza, les recomendamos no eliminar cosas. Hay que transformarlas. Al estilo Lionel Hots, por supuesto. Por ejemplo, en lugar de escribir sufragio efectivo, no reelección, ¿por qué no mejor utilizamos la ortografía, los signos de... ortográficos, y mejor sufragio efectivo, no? No, reelección, reelección. Bueno, ya para que les termine de dar el infarto a los tuiteros, que, bueno, muchos no son reales. Oigan, ¿en serio piensan que este es el inicio del plan macabro de la reelección del presidente Andrés Manuel? Nosotros no, nosotros no, pero díganos qué piensan ustedes. Y digo, no estamos diciendo que no hayan fallas en nuestra democracia ni que tampoco hayan habido ataques a la misma en las últimas semanas o primeros 100 días, pero créanme que por una captura de pantalla no lo es todo. Por cierto, Yasmín Esquivel, quien es esposa de Riobó, que fue propuesta para la Suprema, ¿no? Para la terna de la Suprema Corte. Acaba de ser votada. Y esto es breaking, ya es oficial. La esposa del contratista favorito del presidente Andrés Manuel será la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Bueno. Así es. ¿Era eso votar por la homofóbica de Celia Maya o la que estaba en contra del aborto, que había sido candidata por Morena? De hecho, la terna estaba llena de personas sumamente ignorantes o homofóbicas o llenas de conflicto de interés. Decidieron votar por alguien que estaba repleta de conflicto de interés. Es la esposa del contratista favorito del presidente. Díganme si eso es... ¿Le suena parecido? ¿Le suena diferente a lo que habíamos vivido con otros gobiernos? ¿Qué diríamos si fuera Enrique Peña Nieto? Si la terna a la Suprema Corte fuera, no sé, la esposa del grupo IGA. ¿Nos parecería? Y ojo, ojo, el caso aquí... El problema es que esta administración nos dijo que iba a ser diferente. Esta administración dijo que ya no iba a haber compadrasgos ni amistades por encima de la ley. Es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo que vivimos con Peña, lo mismo que se vivió... Es más, no sé si lo mismo que se vivió con Acción Nacional, pero lo mismo que hemos visto en otros gobiernos. ¡Gracias!